¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en God of War y nada, vamos a continuar con la historia Y a ver si luego vuelvo de nuevo a sacarlos allá, pues la verdad, cuando tenga el arco, eso sí Chico, el arco Sujétalo Justo digo lo que quiero y me lo dan Has conseguido flechas de luz, disparar a los cristales de luz para infundir la luz Has conseguido flechas de luz, disparar a los cristales Ok Mantén pulsado RT Y apunta a la piedra, ¿no? Pulsa X para ordenar Entonces, me gustaría Un segundo, me gustaría ver un par de cosas Porque Sé que soy un poco Obstinado con mis cosas, pero realmente Quisiera ver, antes de irme un rato, quisiera ver un par de cosas Honestamente Sé que probablemente no pueda, tal vez no puedo ni siquiera bajar, ¿no? Creo yo Pero bueno, a ver Veamos Igual puedo volver después también, es otra opción No es que No va a llegar allá la flecha, ¿no? Y allá No, no va a llegar No, tiene que estar en el lugar donde realmente va a llegar Y por ejemplo Y esto de acá Probablemente tiene Esto de acá tiene que probablemente tener algo con lo cual se pueda romper, ¿no? Pero no veo nada O sea, abrí el de abajo Definitivamente, pero Pero bueno, ya no importa Vamos a seguir Ya nos van a Ya vamos a poder volver de nuevo a los lugares Y ver lo que nos faltó Si no Por ahora no creo que sea buena idea Seguir perdiendo tiempo aquí Esa piedra va acá Según yo Incluso acá En una de las dos La escalera está bloqueada La escalera está bloqueada La escalera No entendí Cuando dijo la escalera está bloqueada ¿Será? Ahí hay un cristal Pero yo no sé si ese cristal Será posible llegarle? ¿Hizo algo? Ahora que es que le... Ah, ok No he dicho nada Probablemente nos va a enseñar un poco Porque aquí Antes no podía agarrar Cristales de luz El cristal está listo para activarse Pulsar Ah, mira Y ese es para el cofre ¿Vieron? Este puente de acá Es para el cofre que está allá ¿O no? Hay un cofre ahí No No No, no Yo creo que no Yo creo que esa piedra que está acá Es para La puedo cambiar de lugar Supongo, ¿no? Sí La puedo cambiar de lugar Digamos que yo creo que esta piedra va allá O sea, no va acá Pero es para sacar el cofre Digamos, ¿no? Con eso Puedo Lo ataque de las cosas oscuros Bueno, yo tenía una parte parecida a esa Cáfer legendario 4 de 5 Encuentro Mercadores de saber De allá Ahora sí nos va a llegar a hacer el otro lado Bueno, generalmente son más de uno Qué bueno Qué bueno Esos cofres no cuentan realmente Hay ciertas cosas que cuentan Otras que no Y acá Ah, fíjense Ahí están los tres Claro, pero tengo que tirarlo de un lugar De un lugar donde Donde calcen, digamos, ¿no? Porque si no calza Desde arriba creo que no se veía, honestamente Desde ahí Probablemente Probablemente si saco ese puente de ahí Lo más probable es que pueda calzar el ataque Lo más probable es que no se veía Bueno, no es probable es que le dea Lo más probable es que no no es infin additional De un pasado No es probablemente Pero solo ran a la enava Y Entonces, aquí Lo más probable Digo yo, no sea Una de esas resulta ¿Dónde está el tercero? El tercero está más arriba, ¿o no? El tercero está... No, no, desde acá Desde estas zonas, ¿sabes? Por fin Encenderé el cristal si me dices desde dónde Volvamos arriba No, el fuego es muy bueno, ¿no? En serio Ahora, hace un tiempo, o sea Ayer me estaba acordando de Redfall Y es un juego de Bethesda, ¿no? Que realmente... Uf, madre Salió mal Salió mal ese juego, bueno Volvamos arriba, ok Eh... Y nada No, no, o sea No me la va a comprar ni cagando, o sea Lo compré Y después lo devolví, pero No, no No me la va a comprar ni cagando Y nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me sirve porque congela Obvio Pero... O sea, y todo este tiempo tuvo el el lazo este de de luz, ¿no? Que era todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La luz, nacemos y la luz, volvemos la luz. Es el ruido de las armas, no transforman, no consumen, trasciende a la vida y a la muerte. La luz es la verdad, la luz es todo. Y ahí aumentó marcas de saber 2, marcas de saber 2, ¿no? Y ahí nos faltaría, bueno, los hallazgos... El... 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 Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? No, no, no. ¿Podemos irnos ya? No, 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 no. No, 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 no. No, no llega Yo pensé que claro, es que legal es que de ese lado llega Pero para eso necesito una piedra Y la piedra probablemente no, no está acá ¿Y dónde está la piedra? ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? solo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo sé... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga. Así que sí es una puerta. Venga. ¡Venia! ¡El de los cuernos ha vuelto! ¿Qué querrá ahora? Me cae fatal. Volverá. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre a otra manera? No. ¿Entonces? O sea, ahora tenemos la flecha, ¿no? En teoría deberíamos poder abrir más rejas, o sea, más cosas. Veamos. Ah, mire, ahora se abrieron estas partes de acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no se podían abrir? Ahora los hallazgos no se marcan, no se marcan. Ah, no, sí se marcan los hallazgos. Ahora este igual sigue siendo salvado. ¿Qué raro es que esto se haga, no? No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. Lo sé. No hay forma de subir desde aquí. 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 Genial, ahora casi no veo Aún hay luz, apáñatelas Muy útiles, las flechas ¿Por qué esa luz la pude gastar, tío? Mantén la luz en alto para ver hacia dónde disparo Usa el oído, adáptate Correcto Veamos Si a veces me da olo es porque tengo un poco de acá Ahora Aquí solo falta un cristal Pero... Tal vez... A ver, déjenme probar Ese es un cuenco de cristal Ahora no va a girar si no está el punto de cristal acá Ok Veamos qué más hay allá Tiene que estar por acá el punto de cristal Ahí hay otra, miren No sé... No creo que no... No sé No sé No sé Que huau Qué fácil se vuelve Se volvío fácil Ahora esto de acá Nunca encontré donde estaba ¿Dónde está...? No, ¿dónde está...? Para abrir eso, la verdad. Pero hay dos cuncos de cristal que me faltan. Hay dos cristales que me faltan. Puede ser ese, probablemente. Y esta es la... Creo que esta es la otra que no podíamos abrir, realmente. Puede ser. Cinco de seis. Me falta uno. Igual me falta, bueno, el... el buitre... No es un buitre, es un cuervo, bueno. El cuervo y... No sé qué más da. Pero eran tres. Solamente en una había algo. ¿Vas a llevar ese cristal a todas partes como el anterior? Si hace falta. Correcto. Es inteligente el NPC. No sé. Entonces, ese cofre de ahí... Tiene que tener una forma de poder abrirse. Tengo que ver de dónde nomás, pero... Probablemente por abajo, creo yo, ¿no? Si. Por abajo. Entonces, déjenme poner esto acá. Y voy a ver ese cofre. Entonces... Antes de darle corriente o energía o lo que fuese... Voy a ver esto acá, pero... Quiero ver... El... No es uno ni cagando, ¿no? Creo que no. Tal vez este de acá me permite llegar a eso de allá. Yo creo. Si, tiene que ser así. Definitivamente. Veamos... Este primero y ahí me vuelvo. A menos que... Sea al revés. Si, es que... Este de acá va a abrir la puerta. ¿Entiendes? Entonces me conviene hacer el otro. ¿Y bien? Porque... Porque el de acá no... El de acá no va a abrir ninguna puerta. El de acá solamente me va a llevar al cofre. O sea, me va a llevar a poder destruir las lianas estas... O los... Estas ramitas, digamos. Para... Para poder abrir el cofre. Dispara. Ya sé cómo va. Ah, ¿en serio? Mmm... No pensé que fuese así, eh. Pensé que tal vez sí ha sido al revés. Pensé que iba a ser al revés. Pensé que iba a ser al revés. No, es que si es el caso no me sirve por ahora. No me sirve porque no quiero ir para allá. Mmm... Ahora, este está... O sea, hay uno que está ahí. Y uno que está aquí. Qué lejos, Dios. Porque... Uno está ahí y el otro está acá. ¿Cómo será este? Qué raro, ¿no? Qué rarísimo. Este sí que es raro porque... Realmente la distancia que tiene es... Y aparte de la velocidad en que se... Que se recupera también, ¿no? Este sí no sé. A menos que haya alguna otra cosa. No tengo idea. No pensé que... No pensé que este cristal... Pese a hacer esto, la verdad. Pensé que tal vez este cristal... Me dio un camino hacia abajo. No hacia arriba. Mmm... Qué raro. Qué raro. Entonces tiene que ser... B, F... Después... La otra cosita. Ah, tengo un tiempo... El físico. Y no se devuelve. Mmm... Bien, bien. Está difícil, ¿no? Qué raro. La cagué. No, hermano, dale vos. No, hermano, dale vos. Qué raro. Ahora, todo esto es básico. Realmente. Porque es verde. O sea, no... No. Ahora, el de aquí... Si me dejó pensando. Este de acá. No, este de acá... No entendí. No sé cómo hacerlo. Ahí hay uno. Acá habrá más. No creo, ¿no? No, y aparte... Fíjense que se pone como una bruma. No. Ni idea. Siempre tienen una solución, pero en este caso no encuentro la solución. Yo quiero revisar allá. No. O sea, no había nada. Probablemente. En este caso. Nada. O sea, de aquí... En teoría... Me faltan igual tres cosas. Uno es un cuervo. Encuentra en resguardo del reino. Y ahí me faltan un par de cosas más. Pero... Como dije, no sé. A menos que... Al bajar esto... Algo cambie el otro lado. No tengo idea. Cambiará algo realmente? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una ahí y una acá Tendrías que soltarle Tendrías que probar Yo diría que tendrías que probar Tal vez podrías pegarle Realmente Esto no lo sé Y no hay un video que te lo explique No he visto ni un video Que te explique como hacer esto La verdad Sé que es una estupidez y probablemente A ver Hay gente como yo O no hay gente tal vez como yo Pero No No sé siquiera Esa Alguna forma tiene que ver Para romperlo Para romperlo No 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 que me explique exactamente cómo sacarlo, la verdad, a ver, quiero, quiero darle una última oportunidad si me ocurre algo, o sea, sé que le he dado mucho tiempo a esta mierda pero, sé que puedo lograrlo, pero, tiene que haber una forma, digamos, o sea, no, y ¡Gracias! Ahí está. ¿Viste? Le dije que se podía. Este tema es que es una puta arma. No, no, no. No, no. No había nada muy interesante. Bueno, digamos, un material, o sea, sirve, sirve. Ahora, hay dos cosas que quiero revisar, porque yo estoy seguro que vine hacia acá, pero me falta un hallazgo, o sea, me falta... Sí, me falta un hallazgo, y ese hallazgo tiene que estar acá, en algún lado. Esta parte de acá, me acuerdo que estaba en la cárcel, ¿no? Y ahora me falta el cuervo, encuentra el rasgurador del reino. Sí. 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 Se cayó, ¿no? Si me parecía, que como que tapó completamente lasubidas. Ahora, igual me falta Salvir, o sea Salir, o sea Salir, o sea Salir, o sea Salir, o sea Hemos cometido un terrible error ¿Hemos ayudado a los malos? Yo Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta ¿Podemos irnos ya? ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Ahora esto nos va a llevar afuera, se supone, porque tengo que dar un par de cosas afuera O sea, hay un par de cosas que quiero ver Antes de irme de acá O sea, bueno, igual tengo que volver por el cristal, ¿me entienden? Porque hay una puerta escondida Pero también en esta parte de acá Creo que yo no lo llegué a matar, según yo ¿Está ahí o no? Sí, ahí está No le llegué a matar Entonces Entonces Dice Hayajos 6 de 6 Tienes que encontrar 2 de 2 Más que habré de saber 2 de 2 Cuervos de Odín Caídos 2 1 de 2 2 de 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 No sé No me voy a dar de todo lo que he sacado tampoco Pero si hay cosas que aquí quiero ver Igual todavía no puedo abrir las puertas estas Estas de acá Estas de acá Las puertas Ahora Me debería dejar girar las y girar, ¿no? Entonces... Se supone... Miren, aquí hay algo que yo no vi. O que no me... No me di cuenta de esto, mira. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? Entonces me dice... Hay ya José de Seig, cuervos de Odín, ya sé... Bueno, o sea, lo tengo claro. Encuentra el rasgadura del reino, que no. Eso sí, no sé. No sé, la verdad. En Midgar hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está... ...lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Indri. No las merece. Ah, y... Si encontráis la piedra de afilar, pues... sería estupendo que me la trajerais. Ahora, eso no está aquí, ¿no? Eso está... Eso está... Eso está en el otro lado. Eso es lo que ya hice. El almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Oh! ¡Qué va! ¡Está muerto! O... Eso creo. Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. Esto yo ya lo abrí. Yo creo que debería irme y volver luego, nomás. O sea... Porque... Como comenté, hay cosas que todavía no puedo acceder a. Chico. No. Encuentra... En rasgadura. ¿Qué dice? Rasgadura... Rasgadura del reino. Ahora, eso no estaba ahí, ¿eh? O sea, eso apareció ahora porque... Nosotros pasamos por aquí y cuando pasamos por aquí eso no estaba ahí. Bueno, volveré luego. Yo creo que en este momento no tiene mucho sentido estar acá. La verdad. No tengo... O sea, no tengo para abrir esto, por ejemplo. Que probablemente ahí saqué el cuervo y otra cosa más. Pero no sé lo que es la... Digamos, por ejemplo... Lo del cuervo lo sé. Lo de los cofres legendarios también. Lo de los cofres de la norma también. Lo de las tiendas también. Los hallazgos también. Los marcadores del saber son estas... Las mierdas que se abren, digamos. Pero... Las rasgaduras del reino no se lo digan. Tiene que ser... A ver, déjenme chequear. Voy a... Voy a ver. Igual llevamos una hora. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, meter el video, compartirlo en el canal y yo los veo en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.